Hola, compañeros y jovencitos. Hoy vamos a trabajar con derivadas. Buscar la derivada de una función. Aquí tenemos una función. Vamos a buscar cuál es su derivada, f de x, ¿verdad? f de x es igual a 6x más 9. Tenemos una fórmula. Esta es su fórmula. Siempre vamos a usar esa fórmula. Ahora bien, tenemos fx, vemos, fx, no vamos a poner x, sino vamos a poner lo que tenemos aquí. x más h es igual a 6x, vamos a poner otra vez esto, x más h más 9. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a sustituir la fórmula. Vamos a buscar esta operación que nos dice. Entonces tenemos el límite. Cuando el límite valga h, valga cero. Límite h vale cero, ¿verdad? Ahora sí, f de x, función de fx. Ok, aquí vamos a sustituir la fórmula. Dice f de x más h, nos dice que f de x más h es igual a 6x más h. Entonces ponemos 6x más h, más 9, ¿verdad? Más, corremos el signo 9, más 9, menos, menos fx. ¿Cuál es la fx? Aquí lo tenemos? 6x menos 6x más 9. Todo esto sobre h. Todo esto sobre h. Ahora, fx. Ahora, fx. Cuando el límite h es igual a cero. Entonces tenemos, vamos a multiplicar 6 por x, 6x más 6x más 6x más el 9, lo bajo. ¿Ya? Ahora, menos por más, menos por más, menos. 6x menos por más, menos. Menos 9. Ya vieron la ley de los signos. Recuerden, más por más es igual a más. Más por menos es igual a menos. Menos por más es igual a menos. Menos por menos es igual a más. Signos iguales es positivo. Signos contrarios es negativos. Entonces aquí eliminamos lo que son los signos que tenemos aquí. Menos por más, menos. Menos por más, menos. Ahí lo tenemos. Todo esto entre h. Ahí tenemos entre h. Entonces tenemos, aquí vamos a eliminar términos. Entonces tenemos 6x menos 6x. Entonces f y este lo eliminamos. Tenemos 9 menos 9, pues también va a ser 1. Lo eliminamos. Y nos queda 6x. Entonces fx, 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 fx como el límite h, que es 0, tenemos 6x. 6x entre h. Ya. Entonces 6x entre h. Es lo que Lo demás lo eliminamos Entonces aquí eliminamos también H y nos queda 6 Y eso es todo Esto quiere decir que Fx Es igual a 6 Lo que hicimos es que sustituimos Nada más las fórmulas Lo que nos mande la fórmula es lo que vamos a hacer Sustituimos la fórmula Como nos indica Y luego la sumatoria de Fx Eliminamos signos Y eliminamos algunos términos Y ahí está el resultado A continuación veremos otro ejemplo Recuerden Fx es igual a 8x menos 4 ¿Verdad? Y el límite de h que va a 0 Es igual a Fx más h Todo esto entre h ¿Verdad? Esta es la fórmula La fórmula que siempre va a llevar Ahora vamos a buscar ¿Cuál es su función de esta derivada? Tenemos Fx más h Es igual a 8x Es igual a 8x Que es x más h 8x más h Menos 4 Ahí está Ahora sí Resolvemos la fórmula ¿Verdad? Tenemos Límite Límite H F de x F de x Que es igual a esto Pero sí que tenemos aquí 8x 8x Menos 4 F de x Que es igual a esto X es igual a esto Entonces tenemos Entre paréntesis Todo esto entre h Todo esto entre h Ahora sí tenemos Fx Que es el límite Cuando h valga a 0 Multiplicamos 8 por x 8x Más 8 por h 8 h Menos 4 Está fuera del paréntesis Lo bajamos nada más Menos Ahora Este se encuentra positivo Menos Menos por más Menos por más Es menos 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 8 X Ahora Menos Menos por menos Menos por menos Es más Más 4 Ahí lo tenemos Todo esto Entre h Fx Fx Es igual Es igual 8x Menos 8x Lo eliminamos Este lo eliminamos Menos 4 Más 4 Lo eliminamos Y solo nos queda 8x Este es igual Y solo nos queda 8h 8h Entre h Entonces tenemos Entonces tenemos H y h se eliminan Y esto es igual a 8 Entonces fx Sumatoria de fx Es igual Es igual a 8 Y eso es todo Eso es todo Así de fácil Bueno si se dan cuenta Que para buscar la derivada De esta función Solo vamos a sustituir la fórmula Que es lo que nos está indicando Fx Más h Menos Las sumatorias de fx Que es 8x Menos 4 Lo tenemos Multiplicamos Tal como nos está indicando La fórmula Y luego Solamente Eliminamos Algunos términos 8x Menos 8 Se elimina Porque sería 0 ¿Verdad? Menos 4 Más 4 También sería 0 Se elimina Y nos quedaría 8 8h H Entonces eliminamos H también Y nos queda 8 Sumatoria de fx Igual a 8 Y eso es todo Bueno a continuación Les queda un ejercicio De tarea nada más Ahí tenemos Sumatoria de fx Igual A 7x Menos 12 También les dejo Su fórmula Y les dejo La ley de los signos Para que ustedes puedan trabajar Esta es la ley de los signos Tenemos Su fórmula Para que no se pierdan Y tenemos La tarea Que se le da Que dan Bueno Eso es todo Por el video de hoy Espero que les guste Que se ha gustado Y no olviden Suscribirse a mi canal De youtube Adiós Y hasta pronto Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil